Los rostros, las miradas, las sonrisas en todos los sitios de la ciudad porque no es única y exclusivamente de un sector de la ciudadanía. Donde quiera que vamos, somos bien recibidos. San Cristóbal ya se decidió a cambiar. El próximo 8 de diciembre vamos a obtener un triunfo y vamos a trabajar muy duro para sacar a San Cristóbal del caos y de la anarquía en que se encuentra en estos momentos. Hablando del caos, José Gregorio, es terrible lo que nos está pasando con el hacer. En mi barrio, Santa Cecilia, llevan 12 días sin pasar el hacer. Imagínate los olores, el riesgo está corriendo la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su propuesta? Porque estamos hablando con un candidato. ¿Cuál es su propuesta para los san Cristóbalenses, para los pachilenses en general? Mira Jairo, lo primero que hay que hacerlo, y eso no se necesita hacer un graduado en Harvard, ni en Oxford, ni nada, es recogerla. ¿Cómo? Con los elementos que hay, pedir ayuda, salir con los trabajadores, todo el mundo involucrarse en la situación de la recolección, y no permitir que esto vuelva a llegar a los estados en que están en estos momentos, que ya pasa de ser un problema de estética y de malos olores para convertirse en un problema de salud pública, porque en los barrios, en las comunidades más alejadas, en las comunidades más pobres, la situación es peor a la que tú estás mencionando, la situación es dantesca. Yo ya he mantenido, he iniciado conversaciones con la gente de la empresa, con el gobierno regional, con el gobierno nacional, declararemos la emergencia, pero San Cristóbal estará limpia. ¿Qué hacer después con la mancomunidad? Es otra cosa. ¿Qué hacer después con el vertedero? Es otra cosa. A eso hay que ponerle cabeza. Aquí nadie puede llegar y decir, yo tengo una planta que traje de Alemania, y decir que eso me va a funcionar, porque es que eso es muy diferente a cómo actúan las autoridades, cómo actúa el pueblo alemán, el pueblo español y el pueblo italiano, a cómo actuamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar por campaña, diciéndole a la gente que tiene que clasificar desde la casa para que el Estado en el tratamiento después de los desechos se le haga más fácil la cosa y la gente pueda obtener algo a cambio de esa misma clasificación. Darle tres recipientes para que la gente pueda poner los diferentes tipos de desperdicios en los tres recipientes y que en la calle también hayan tres recipientes, porque aquí hay el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. Nosotros que nos gusta botar la basura en la calle y en la papelera que no existe, no hay el funcionario público que te llame la atención, que te reclame, que te ponga una multa, no hay horarios establecidos, todo el mundo hace lo que le da la gana, comerciantes hacen lo que le da la gana, particulares hacen lo que le da la gana. En la ausencia de autoridad de cuatro, de seis, de ocho, de diez, de doce y más años, la gente se acomodó como pudo, impera la ley del más vivo, del más fuerte, y entonces llegó un momento en que entre todos, como se llama tu programa, nos activemos y pongamos ahí esta San Cristóbal bonita y demos el salto adelante que merecemos, porque ustedes que me están escuchando en este programa deportivo, se merecen una mejor ciudad que la que tenemos, y José Gregorio Zambrano les quiere garantizar esa mejor ciudad. En descarga de la empresa, Recolectora del Aseo, dice que es que las alcaldías no le pagan y tienen las unidades dañadas, y como no tienen dinero, no tienen con qué repararlas. Les hacen falta diez camiones, ya tenemos la información, me ofrecí para hacer el puente con el gobernador, bien sea a través de vehículos ensamblados en el país o traídos de fuera, pero que ellos puedan adquirir esos vehículos y acometer la declaración de emergencia y recoger la basura. Eso no tiene ciencia. El hecho de que esos camiones estén dañados, el hecho de que haya problemas con el pago, no le quita la responsabilidad a las autoridades municipales. Yo, si fuese el alcalde, mismo me pongo a recogerla, llamo a la comunidad, pido auxilio, llamo a los bomberos, al ejército, a quien haya que llamar, que aquí hay mucho doliente y la ciudad estuviese limpia. Un problema también, ¿cómo le enfocaría a usted, candidato? Bueno, hay que articular con la empresa nuestra del Estado, que produce asfalto caliente, con PDVSA que le provee parte de la materia prima para la elaboración de ese asfalto, y decirle al gobierno a través de Cainta, véndeme el asfalto, dámelo, yo pongo los camiones, yo pongo la maquinaria y arreglamos las calles. Habrá que empezar por sectores. La situación de la vialidad es, de la mala vialidad, de la mala presentación de nuestras vías, es en todo el municipio. Ahora, eso no es suficiente, Jairo, no es suficiente sustituir capas asfálticas, tapar huecos. Aquí hay sitios donde hay que intervenir, porque la ciudad se quedó pequeña, los vehículos crecieron exponencialmente, los habitantes crecieron y seguimos teniendo la misma calle 9, la misma calle 8, la misma calle 7, con la misma dimensión, y por ahí pasan decenas de miles de vehículos todos los días. Tenemos que intervenir desde el punto de vista de la infraestructura, la ciudad. Ahora, eso requiere recursos, porque con los recursos que tiene el municipio, a través del situado constitucional y de la recaudación de impuestos, no son suficientes. Por eso hace falta una vara alta que llegue y toque la puerta, ahí en la residencia de gobernadores, que vaya a Caracas, que busque al ministro Jaimán El Trudy, y le diga, mire, vamos a ser el distribuidor de la ULA o no lo vamos a hacer. Ya es promesa del gobierno nacional y del gobierno regional. Vamos a mejorar el elevado de Puente Real, sí o no lo vamos a hacer. Ahí en Madre Juana, en donde está la pescadería, ahí hay que hacer un elevado también. en la salida de Puente Real, ahí donde está la cancha de fútbol, ahí también hay que hacer otro elevado para que la gente pueda incorporarse a la vía rápida y meterse hacia esa barriada de la ciudad sin ningún tipo de inconveniente. El viaducto Palo Gordo-Paramillo, que conecta el municipio Cárdenas con el municipio de San Cristóbal, es promesa de gobierno y se construirá en el gobierno de los dos José Gregorio, Vía el Mamora en la gobernación y de José Gregorio Zambrano en la alcaldía del municipio. Hay otras intervenciones, por ejemplo, en la avenida Libertador, viniendo del centro comercial S, donde está el Hotel Jardín, ahí hay que romper esa vía. Hay que romper y hacer un semáforo, que es una intervención que no cuesta más cosas, sino que poner un semáforo y a la gente se le facilita eso. Ahí donde está el negro con cariño, el negro Bolívar, donde tiene su negocio y su cosa, ahí hay que romper también para que la gente pueda incorporarse a la avenida Carabobo y a la quinta avenida o a su vez los que suben de la redoma del educador pudieran tomar esa vía hacia el demócrata y hacia la avenida Guayana. Hay cosas sencillas de hacer que no sé por qué no las han hecho. No requieren de mayor inversión, pero voluntad, política, gana y corazón y lo vamos a lograr. Gáforo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no, me llega un mensaje sobre la economía informal. Es algo que nos ha atado por muchos años y hay una cantidad de tachirense que la practican como es el bubonerismo, la economía informal. Los proyectos sobre esta sociedad, vamos a llamarla así, de José Gregorio Mola. Bueno, hay gente que en tiempos de elecciones le da miedo hablar de economía informal y le da miedo hablar de bubonero. A mí no me da miedo, lo asumo con mucha responsabilidad. No descansaré un día de mi gestión hasta que no haya vendedores en la calle. Ahora, aclaro, esos vendedores merecen un sitio digno de trabajo, un puesto digno de trabajo. ¿Dónde está? En la torre que se quemó que tenemos que rehabilitarla. ¿Dónde está ese sitio? Construyéndole dos o tres pisos al mercado de la ermita, mejorando el mercado de los pequeños comerciantes. Nosotros podemos tener la capacidad para que allí esa gente pueda tener un local digno con un baño, con una puerta que a las seis de la tarde cerró su negocio, no tiene que estar recogiendo peroles, agarrar una carretilla exponiéndose si llueve o si hace sol, sino que sea tratado como un ser humano digno y de paso aporte al municipio a través de los impuestos y al gobierno nacional a través del señal. Estamos hablando... Aprovechemos las ventajas que tiene la democracia y una de las ventajas que tiene la democracia y tantas que tiene el poder uno elegir nuestros gobernantes y el 8 de diciembre es la gran oportunidad. Licenciado José Gregorio Zambrano, él es periodista, y además es militar. Aunque el término es militar, yo, exfutbolista, ex, ex, en un momento le van a decir a uno después de los 80 años exhumano. No, no puede ser. ¿Cómo le puede decir a uno el futbolista, a una persona que jugó fútbol? Sí, es cierto. A usted no se le puede decir exjoven. O sea, no se le puede decir. Habló Roberto. Otra pregunta. Otra pregunta. Ya hablamos del cementerio, hablamos de las vías, hablamos del bachero, hablamos del aseo, pero este es un tema que a mí siempre quise tocarlo con los candidatos a la alcaldía. Incluso, alguna vez dije, tendré la oportunidad de hablar con Mónica, siendo ya alcaldesa, para que habláramos del tema. El tema de la seguridad municipal y el tema de tanto policía vial que tiene el municipio de San Víctor y la ciudad está congestionada, no tiene quien la dirija. Tienen motos, se la viven para arriba y para abajo. ¿Por qué no se implementa o usted qué propone, mejor, yo estoy hablando como si yo fuera el alcalde, qué propone usted con esa cantidad de efectivos que tiene la alcaldía municipal, que son policías viales que llaman, para que haya un operativo permanente en la ciudad o cómo piensa enfocar usted ese tema? Bueno, lo primero que hay que hacer es articularlo y establecerlo como espacios de trabajo y que cada organismo policial se dedique a lo que le corresponde porque a veces vemos 12 funcionarios policiales en el centro de la ciudad, policías nacionales, policías del estado, policías municipales y todos están chateando por el teléfono. Sí, sí, sí. Entonces, por lo menos los míos, los pollos míos los voy a recoger. Tengo que hablar mucho con ellos, en este momento están desmoralizados, no tienen uniformes, no tienen equipo, están mal pagados, les quitaron unas primas que son un despido inmediato, el Insacel multó a la alcaldía con no sé cuántas unidades tributarias porque los muchachos no tenían chalecos. Hace cinco años que no ingresa una promoción nueva a la policía municipal. Los administrativos, como ellos lo llaman, los que están en la oficina, ya casi los doblan en cantidad. Han ingresado mucha gente como secretario, como trabajo de oficina, pero los operativos que están en la calle, que son los que dan la cara permanentemente al público, que exponen sus vidas, que están en peligro, siguen siendo los mismos y en las peores condiciones. Hay una total desmoralización en la policía municipal. Yo de eso sé, de elevar el autoestima de la gente, de ponerlo a trabajar y de que se sientan útiles. Claro, hay que corresponderles, hay que concederles todo eso que les han criptado de sus primas, hay que elevarles su salario, hay que dotarlos, hay que entrenarlos, hay que meterles más gente, gente nueva, sangre nueva a la policía. Y cuando esos policías salieron, toditos nosotros, yo le pregunto a ustedes, a todos, ¿cómo le decían esos policías? Y todo el mundo recuerda los bocadillos. Y los bocadillos ponían multas y estaban en la calle, ahora no se sabe dónde están. No quieren trabajar, desmotivados, a veces me dicen ellos, nos ponen a cuidar un terreno durante ocho meses, un terreno que he exigido, de la noche a la mañana levantan un edificio o levantan unas casas y los policías no tenemos casas. Entonces están totalmente desasistidos. Me voy a preocupar por ellos, por su integridad, por sus condiciones de trabajo y decirles, ahora sí, vamos a la calle porque yo también voy a ser uno más de ellos, a ponerle orden al tránsito, a ponerle orden al centro, a sacar los vendedores de drogas de la Plaza Bolívar, a los que venden cerveza en las inmediaciones de la Plaza Bolívar, a los prestamistas ahí de las mafias que vienen a prestarle dinero a la pobre gente nuestra y les cometen el delito de usura con 15 y 20% que les cobran al mes, a la pobre gente que está vendiendo cosas ahí en el centro. Le vamos a poner orden a Airo Dávila, al centro de la ciudad, con nuestros policías. Hay que usar tecnología, hay que usar cámaras, hay que usar las computadoras, hay que hacer inteligencia, habrá que algunos de ellos unos días quitarle el uniforme y mandarlos por ahí por la calle a oír, a escuchar dónde están las bandas y articular que a veces gobernantes de la oposición a nivel municipal y a nivel regional se desentienden del problema de la seguridad y el problema de la seguridad es de todos porque tú no puedes permitir como vecino, como autoridad, como alcalde, como concejal que en el frente de tu casa, de negocio, aquí al frente del circuito, llegó Pedro Pérez y se instaló con un carro de aguacate a vender ahí que eso se hizo un día, dos días, diez días, un mes, se hizo costumbre, se hizo normal y nadie sabe quién es Pedro Pérez que está allá afuera, ese es quien es, o sea, una autoridad que se respete, aquí todo el que quiera vender, el que quiera poner algo en la calle tiene que tener un permiso de la alcaldía, tiene que tener unas reglas y va a manipular alimento, de dónde viene esa mercancía, cómo la obtuvo, aquí hay gente que de repente de la noche a la mañana se pone a vender tapas de carro y resulta que todas esas tapas son robadas, se las roban a otro cristiano y vienen y las venden y no hay nadie que les diga nada, aquí hay un poco de gente que si se le ocurre sacar aceite de mineral para los vehículos, monta una venta de aceite, nadie sabe de dónde viene ese aceite, nadie sabe si ese aceite está completo o ha sido ligado y después te va a dañar el motor de tu carro, pero tú como ahí lo conseguiste más barato, fíjate y lo compraste, yo tengo que preocuparme por el que se puso a vender cualquier cosa, quién es ese señor, de dónde viene, quién le dio el permiso, porque a lo mejor esa es una mosca que está ahí pendiente de quién es el que vive aquí, qué carro tiene, a qué hora va para el banco, cuántos hijos tiene, después viene la extorsión, después viene el atraco, entonces un funcionario público, un alcalde tiene que estar pendiente de todo eso. Dos temas importantes también José Gregorio, uno, el tema del cemento, tocamos el tema del cemento, por supuesto que hay que tocarlo, no se consigue por ninguna parte, ¿qué pasa con el cemento? Nuestras plantas son unas plantas muy viejas, en este momento el estado venezolano nunca se había construido tanto como se está construyendo en este momento y hay que darse una vuelta por el país para que vean cómo se están construyendo viviendas, el año pasado fueron más de 200 mil que se construyeron en un año, eso nunca se había visto en la historia que por lo menos nosotros conocemos, yo no sé si cuando la de Pérez Jiménez, tú estabas muy chiquito, pero creo que es el momento donde más se ha construido en materia de vivienda y entonces no damos abasto con la producción de los 18 mil creo que diario que se producen aquí 15 mil van directo para la gran misión vivienda de Venezuela y entonces lo que es un beneficio para unos van a ser techo es una desgracia para otros el que necesita una paca, dos pacas, tres pacas es muy difícil y si las consigue las tiene que pagar con sobreprecio y bueno, ya tú sabes todo lo que está pasando ahí. El tema del transporte el tema del transporte es un tema que hay que tocarlo profundamente ¿por qué? La anarquía del transporte en el centro de la ciudad es terrible, terrible pero en cualquier parte las busetas y los autobuses no tienen ley no tienen ley y entonces ellos en procura de prestar un mejor servicio y llevar a los a los que utilizan el servicio público para su sitio de trabajo o su sitio de habitación hacen lo que sea. Yo creo que ese tema también hay que tocarlo profundamente. Soy amigo de los transportistas y seguiré siendo amigo de ellos siempre y cuando colaboren porque esto de ordenar la ciudad tiene que pasar por las manos de todos. Habrá una autoridad que les dará la mano que los ayudará en su problema de los repuestos de renovación de la flota pero nosotros tenemos que preocuparnos más allá. ¿Por qué las unidades que ingresan nuevas a San Cristóbal no tienen aire acondicionado? Eso puede tiene que ser una exigencia porque las unidades nuevas yo no le voy a pedir al que tiene un carro modelo 2006, 2008, 2010 pero una unidad nueva del transporte público tiene que traer tiene que venir con una rampa para poderle asegurar que una persona con algún tipo de discapacidad que utiliza una silla de ruedas se pueda montar. Entonces el piso el nivel del escalón no puede ser tan alto porque una persona de 70, 75, 80 años con artritis con problemas para desplazarse para montarse en un escalón de 50 centímetros de alto eso tiene que ser más bajito y las normas existen para el transporte público solo que hay que exigirle entonces señores de la línea tal señores de la asociación cooperativa tal a partir de este momento las unidades que ingresen y ellos verán obligados a los fabricantes que están en Ureña que están en Valencia que están en Michelena miren señores si quieren fabricarle unidades para el transporte a San Cristóbal tiene que ser con estas características de eso tiene que ocuparse un alcalde de que más se va a ocupar ahora ese es un transporte público que no es tan público ese es un transporte privado que presta un servicio público que es diferente en la mayoría de los países que nosotros llamamos comúnmente desarrollados el transporte público está en manos de la municipalidad algún día deberíamos ir para allá yo me he reunido con algunos transportistas y podemos conseguir una solución intermedia una empresa mixta entre Estado y transportista ahora yo que estoy diciendo que me la juego por San Cristóbal así como ustedes se la juegan por el Deportivo Táchira que nos la jugamos por el Táchira este yo me la juego por decirle al presidente Maduro presidente vamos a diseñar un sistema de transporte diferente para San Cristóbal porque yo no puedo pensar en un metro cable para San Cristóbal que mi gente del barrio El Río del barrio Las Margaritas de La Concordia de Pozo Azul de Puente Real se monte en una escalera mecánica en un ascensor a borde de una cabina que tenga una primera parada en la quinta avenida otra por ahí por la 17 otra por la plaza Los Mangos y otra que llegue a la parte alta de la ciudad barrio Sucre barrio Libertador y Pueblo Nuevo nosotros podemos pensar en eso tenemos que pensar en eso es más nosotros aquí tenemos los ingenieros los arquitectos que gradúan la UNED que están en capacidad de hacernos cualquier cosa de esas con una orientación con un asesoramiento de una empresa francesa o austriaca porque los austriacos y los alemanes son los pioneros en el desarrollo de ese tipo de transporte en Caracas en San Agustín del Norte había gente que tenía 40 años subiendo y bajando escaleras ahorita se montan cómodos en su metrocable y todo el entorno del área del metrocable le cambió porque el presidente Chávez no se conformaba con esa obra les hicieron edificios hicieron escuelas hicieron hospitales modernizaron toda esa zona de San Agustín nosotros podemos hacerlo en San Cristóbal está para terminar cambiando usted tiene otros compromisos otro problema que tenemos es el alumbrado público las calles y las avenidas están oscuras de noche o sea ese también es un trabajo que tiene que el alcalde el gobernador y Corpoel que hará un acuerdo para meterle el alumbrado a la ciudad así es yo lamentablemente no pude conseguir un camión en estos días porque tenía unos bombillos y que tenía ganas de ponerme a cambiar bombillos yo mismo así como nos pusimos a recoger la basura pero no pudimos conseguir un camión cesta y no podía ser uno de Corpoel porque se llama peculado de uso estuvimos tratando de alquilar uno conseguir uno prestado y no lo ubicamos es otro de los problemas a resolver los resolveremos tú pasas a las 12 a 1 a 2 de la mañana por varina y es una belleza todo alumbrado impecable la avenida Bolívar en Caracas vamos a utilizar la energía solar nosotros somos pueblos que tenemos solo los 365 días del año entonces vamos a buscar la gente vamos a buscar los convenios que tiene el gobierno con países que son fabricantes de ese tipo de alternativas y pongamos la energía solar para que se acabe el problema que entonces que quien es el dueño del alumbrado público y quien paga y quien sustituye el bombillo la inversión al principio es costosa pero a largo plazo es mejor que mantener un bombillo que se daña que se quema la generación de la energía el traslado de esa energía para que llegue que de paso va mermando va perdiendo efectividad en la medida que los trayectos son más largos nosotros debemos ir hacia proyectos como eso y el gobierno nacional está ganado para ayudarnos en este tipo de iniciativas gracias candidato gracias a ustedes muchachos a ti y al resto de compañeros que no los dejaste hablar ni preguntar como siempre es como siempre mi querido Zambrano él no deja hablar a nadie la razón la tiene él mentira gracias por estar con nosotros gracias a ti no se preocupe actívate por San Cristóbal actívate con José Gregorio actívate por San Cristóbal actívate con José Gregorio